... ¿De cuántas personas estamos hablando en la ciudad de La Plata, que tiene casi un millón de habitantes entre La Plata, Bericio y Ensenada, que están usando una silla a ruedas y que transitan la ciudad? Bueno, no tenemos estadísticas certeras porque en los últimos censos no ha habido información al respecto. O por ahí no se le dio la importancia que necesitaba. Pero si hablamos de porcentajes, más o menos un 15% de cada ciudad en el mundo está ocupada por personas con discapacidad. Y que una ciudad sea más accesible, ¿también alienta a que uno agarre la silla de ruedas y salga a recorrer la ciudad? Sí, por supuesto. Uno saldría con más ganas. Si sabe que tenés baños accesibles donde vas, si sabés que tenés rampas para llegar y colectivos, piso bajo, accesibles, que te acerquen al lugar, la verdad que la gente sale, la gente sale a divertirse.